¿Continuamos en Psicología del Aprendizaje? Vamos a hablar de la definición de aprendizaje No existe una definición de aprendizaje universal aceptada Dogma en el 2000 afirma El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta que implica estímulos o respuestas específicas y que es el resultado de la experiencia previa con esos estímulos y respuestas específicas o con otros similares La distinción entre aprendizaje y ejecución Siempre que contemplamos evidencia de aprendizaje observamos la aparición de un cambio en el comportamiento la ejecución de una respuesta o la supresión de una respuesta que previamente tenía lugar En cuanto a la ejecución esta se refiere a las acciones de un organismo en un momento concreto que hagamos o no hagamos algo depende de muchas cosas La ejecución está determinada por la oportunidad la motivación y las capacidades sensoriales y motoras además del aprendizaje Por lo tanto, un cambio en la actuación no puede ser considerado como una manifestación de aprendizaje En cuanto al aprendizaje y otras fuentes de cambio conductual podemos decir que existen varios mecanismos que dan lugar a cambios en la conducta y que son excesivamente breves para ser considerados como ejemplos de aprendizaje Uno de estos procesos es la fatiga Este tipo de cambio es producido por la experiencia pero no se considera un ejemplo de aprendizaje debido a que la debilitación de la respuesta desaparece si se permite al individuo descansar un rato La conducta puede verse alterada temporalmente por un cambio en las condiciones estimulares Ejemplo, al encenderse la luz de un cine el público se levanta pero no está considerado como aprendizaje Otros cambios de conducta que no se consideran como aprendizaje implican alteraciones en el estado fisiológico o motivacional del organismo Por ejemplo, el hambre, la sed los cambios de las hormonas sexuales administrarse drogas psicoactivas La maduración en estos cambios persistentes en la conducta es una necesidad de la experiencia con eventos del entorno que requiere la definición de aprendizaje La maduración puede provocar la desaparición de determinadas respuestas En cuanto a los diferentes tipos de mecanismos causales podemos decir que al hablar de mecanismos casuales es importante tener en mente qué tipo de causa nos concierne Para Kilen, en el 2001 ha alentado a los psicólogos del aprendizaje a pensar en los cuatro tipos de causas descritos por Aristóteles Primera causa, eficiente en más cercano a la definición común de causa hace referencia a las condiciones necesarias y suficientes para producir un resultado en la conducta Una causa eficiente esta es la experiencia anterior con estímulos o respuestas específicos que produce el cambio en la conducta que señala la presencia del aprendizaje Las causas eficientes de la conducta aprendida están medidas por cambios en el sistema nervioso Estos cambios neuronales constituyen la causa material del aprendizaje Las causas materiales hacen referencia a los cambios físicos en el sistema nervioso que median el aprendizaje entre ellos los cambios en los mecanismos sinápticos Los mecanismos conductuales constituyen lo que Aristóteles denominó causas formales Las causas formales son las teorías o modelos de aprendizaje que pueden expresarse en términos matemáticos o computacionales o pueden plantearse a partir de constructos teóricos Los modelos asociativos de aprendizaje son ejemplos de causas formales La causa final son las explicaciones del aprendizaje que pone énfasis en su función o utilidad y hacen referencia al cuarto tipo de causa descrita por Aristóteles En la biología moderna la causa final de un comportamiento o de cualquier proceso biológico es como ese proceso contribuye al éxito reproductivo del organismo Se mide a partir del número de descendientes de un individuo Los científicos de orientación biológica establecen una distinción entre las causas próximas o inmediatas del comportamiento y sus causas últimas Las causas próximas se corresponden con las causas eficientes y materiales de Aristóteles y las causas últimas se conocen como causas finales Hablemos de aspectos metodológicos del estudio del aprendizaje La investigación sobre los procesos de aprendizaje se caracteriza por dos rasgos metodológicos principales 1. La consecuencia directa de la definición de aprendizaje y requiere el uso de métodos de investigación experimentales en lugar de métodos observacionales Los fenómenos del aprendizaje no pueden investigarse sin la metodología experimental y 2. La confianza en una perspectiva del proceso general es más una cuestión de preferencia que de necesidad En cuanto al aprendizaje como ciencia experimental podemos decir que los estudios del aprendizaje hacen hincapié en identificar los factores causales responsables de los cambios persistentes en la conducta que resulta de la experiencia previa De los cuatro tipos de causas los investigadores han centrado su atención en las causas eficientes materiales y formales Independientemente del tipo de causa se usa el método experimental Las causas no pueden observarse directamente tan solo pueden ser inferidas a partir de los resultados de las manipulaciones experimentales Para identificar una causa se requiere hacer una prueba en ausencia de dicha causa Entonces podemos comparar los resultados obtenidos en presencia y en ausencia de la presunta causa Concluir que un evento causa otro que requiere tales comparaciones El aprendizaje solo puede estudiarse mediante técnicas experimentales y tiene básicamente un lugar en el laboratorio La perspectiva de proceso general en el estudio del aprendizaje Este es el segundo rasgo metodológico en los estudios de aprendizaje y es una perspectiva basada en procesos generales Es más una cuestión de preferencia que de necesidad Los fenómenos estudiados con el resultado de procesos más elementales asumiendo que los procesos elementales operan de forma similar independientemente de donde se encuentren Por tanto se asume que la generalidad emerge a nivel de los procesos básicos o elementales Los investigadores del condicionamiento y el aprendizaje se han adherido a la perspectiva de proceso general Se han centrado en los aspectos comunes de los diversos tipos de aprendizaje y han asumido que los fenómenos de aprendizaje son producto de procesos elementales que operan de forma similar en diversas situaciones de aprendizaje Estas aproximaciones dirigieron el trabajo de Paulot sobre la neurología funcional y el condicionamiento El supuesto según el cual las leyes universales de la asociación son la responsable de los fenómenos de aprendizaje y que no excluye que los animales puedan aprender sobre multitud de estímulos respuestas o que cada especie tenga un ritmo de aprendizaje diferente Se asume que la generalidad se sitúa en los principios o procesos de aprendizaje y no en el contenido o la velocidad del mismo Esta idea fue expresada por Edward Torke uno de los primeros psicólogos norteamericanos que estudiaron el aprendizaje En cuanto a las implicaciones metodológicas de la perspectiva de proceso general Si asumimos que existen principios universales de aprendizaje debemos ser capaces de descubrir esos principios en cualquier situación en la que el aprendizaje tenga lugar Esto se puede descubrir estudiando cualquier especie o sistema de respuesta que muestre el aprendizaje Los investigadores han confluido hacia unos paradigmas experimentales estandarizados o convencionales Ejemplo Una paloma en la caja de Smier Hay una demostración de la generalidad de los fenómenos de aprendizaje en la que la perspectiva de proceso general ha dominado los estudios del aprendizaje animal durante todo el siglo XX La perspectiva de proceso general no prueba la generalidad de los procesos de aprendizaje Se debe probar realizando estudios en distintas especies y situaciones La mayor parte se ha realizado con palomas ratas y en menor medida con conejos Se han encontrado formas similares de aprendizaje peces hábsters gatos perros seres humanos delfines y leones de mar Algunos principios de aprendizaje observados en vertebrados se han demostrado en salamandras moscas de la fruta abejas moluscos terrestres avispas y varios tipos de moluscos marinos En cuanto al uso de animales no humanos en la investigación sobre aprendizaje En la investigación se utilizan animales no humanos por razones tanto teóricas como metodológicas Hay unas razones del uso de animales no humanos en la investigación sobre aprendizaje Podemos decir que con los animales de laboratorio los científicos pueden estudiar cómo se aprenden las reacciones emocionales intensas y cómo el aprendizaje interviene a la hora de buscar comida evitar el dolor o el estrés o encontrar una posible pareja sexual El control experimental de la experiencia previa no puede alcanzarse por el mismo grado de precisión cuando se utilizan seres humanos que cuando se usan animales de laboratorio La evolución de la cognición y la inteligencia se apoya fuertemente en estudios de aprendizaje realizados con animales En cuanto a los animales de laboratorio y la conducta normal algunos como Lockhart en 1968 han sugerido que algunas cepas de animales criados en laboratorios pueden ser inadecuadas para proporcionar datos útiles Probablemente se trate de una idea equivocada En un estudio Boyd 1977 tomó 5 machos y 5 hembras de rata albina de un laboratorio y las soltó en un espacio abierto sin cobijo en Missouri Todas ellas sobrevivieron el primer invierno con temperaturas de menos 19 grados y se reprodujeron y alcanzaron una población estable de 50 miembros muriendo solo 3 ratas antes de mostrar signos de envejecimiento durante el segundo año del experimento Por tanto el comportamiento de estas ratas era similar a ratas acostumbradas a vivir al aire libre Boyd comentó la rata domesticada puede ser un buen modelo del hombre doméstico En cuanto a las alternativas a la investigación con animales la preocupación por los aspectos éticos de la investigación con animales ha llevado a la búsqueda de técnicas alternativas Nombramos a Russell y Bush en 1959 que formularon las tres R's de la investigación con animales Reemplazamiento Reducción y Refinamiento Reemplazamiento del uso de animales por otra técnica de estudio Reducción del número de animales empleados por médico media de técnicas estadísticas y refinamiento de los procedimientos experimentales para causar menos sufrimiento Algunas alternativas a la investigación con animales serían las siguientes técnicas observacionales Los procesos de aprendizaje no pueden investigarse mediante la observación Los estudios de aprendizaje requieren manipulaciones experimentales de la experiencia pasada Uso de plantas El aprendizaje no puede estudiarse en plantas ya que carecen de sistema nervioso imprescindible para el aprendizaje Cultivo de tejidos Los cultivos de tejido pueden revelar las operaciones de procesos celulares El funcionamiento de estos procesos celulares dentro del organismo intacto sobre todo puede estudiarse en el organismo intacto La búsqueda de los mecanismos celulares del aprendizaje requiere una caracterización previa del aprendizaje a nivel conductual y simulaciones informáticas La investigación con órganos vivos es un requisito para la simulación informática efectiva Las simulaciones por ordenador no pueden sustituir a la investigación experimental En cuanto a las preguntas de prueba podemos definirlas como Describa cómo el desarrollo histórico del estudio de la mente contribuyó al estudio contemporáneo del aprendizaje Describa la concepción cartesiana del reflejo y cómo el concepto reflejo ha cambiado desde entonces Describa la definición de aprendizaje y las implicaciones metodológicas de esta definición Describa los cuatro tipos de causas según Aristóteles y cómo se relacionan con el aprendizaje y describa varias alternativas al uso de animales en la investigación y sus ventajas e inconvenientes En cuanto a los términos claves que hemos utilizado podemos nombrar aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta que implica estímulos o respuestas específicos y que es el resultado de la experiencia previa con esos estímulos y respuesta o con otros asociación es una conexión entre la representación mental de dos eventos dos estímulos o un estímulo y una respuesta de forma que la ocurrencia de uno de los eventos activa la representación del otro el dualismo este es una visión de la conducta según la cual las acciones pueden dividirse en dos categorías conducta voluntaria controlada por la mente y conducta involuntaria controlada por mecanismos reflejos la ejecución son actividades de un organismo en un momento particular el empirismo es una corriente filosófica según la cual todas las ideas de la mente tienen su origen en la experiencia la fatiga esta es una disminución temporal en la conducta provocada por el uso excesivo o repetido de los músculos involucrados en ella el hedonismo es una postura filosófica propuesta por Hobbes según la cual las acciones de un organismo están enteramente determinadas por la persecución del placer y la evitación del dolor la maduración este es un cambio en la conducta causado por el desarrollo físico o fisiológico del organismo en ausencia de experiencia con eventos particulares del ambiente el innatismo esto es una postura filosófica según la cual los seres humanos nacen con ideas innatas el nervismo es una postura filosófica adoptado por Pablo según la cual todos los procesos conductuales y fisiológicos están regulados por el sistema nervioso término reflejo son mecanismos que permiten que un evento específico del ambiente elicite una respuesta específica y por último sílaba sin sentido esto es una combinación de tres letras dos consonantes separadas por una vocal sin significado y Gracias por ver el video.